A morir ¡Tiros insuperables! ¡Epa! 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 ¡Qué mala fuiste conmigo! No sabes amar Reicciones a mis espaldas ¿Qué me hiciste? Fingías amarme tanto Tonto que caí Ya no quiero tu cariño La miseria de tu amor Me engañaste Tú me haces daño Ya no quiero más tu amor Más tu amor Me engañaste Tú me haces daño Ya no quiero más tu amor Más tu amor Siempre con Truque Records ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Así mi amor Qué mala fuiste conmigo, no sabes amar Reiciones a mis espaldas que me hiciste Fingías amarme tanto, tonto que caí Ya no quiero tu cariño, la miseria de tu amor Me engañaste, tú me haces daño Ya no quiero más tu amor, más tu amor Me engañaste, tú me haces daño Ya no quiero más tu amor, más tu amor Ya no quiero más tu amor Me haces tanto daño ¡Epa! Me engañaste, tú me haces daño Ya no quiero más tu amor, más tu amor Me engañaste, tú me haces daño Ya no quiero más tu amor, más tu amor Espérame si puedes ¡Epa! ¡Así! 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 ¡A��! Gracias por ver el video.